alertan por el estancamiento del empleo en colombia por valora analítica el empleo en colombia parece haber quedado estancado luego de los datos revelados por el dani que son correspondientes al mes de octubre explicó la andy según el gremio de grandes empresarios los números preocupan toda vez que la variación entre septiembre y octubre mostró una contracción de la generación de puestos de empleo advierte la andy que el resultado desestacionalizado pasa del 9,6 por ciento al 9,9 por ciento en la tasa de desempleo es decir se generó menos empleo en colombia con corte al décimo mes del año durante octubre más personas económicamente activas están desempleadas explica bruce mac master presidente de la andy dado los números la andy ve que hay un estancamiento en el empleo en colombia y preocupa más el hecho de que el golpe se sienta en sectores que históricamente han sido claves en la generación de trabajo y encadenamientos productivos más preocupaciones sobre el empleo en colombia por ejemplo comparado octubre con el mismo mes del año anterior el sector de la construcción aportó apenas el 0,2 por ciento la variación positiva en empleo y tanto los reglones de la agricultura como el de las actividades artísticas se mantuvieron igual es decir que no se requirió más personal que en octubre del 2022 dice mac master al tiempo que las actividades financieras del segmento manufacturero y comercio cayeron en conjunto 1,3 por ciento en las contrataciones lo anterior como resultado de la menor demanda de bienes y servicios que se viene registrando en el país durante el 2023 por factores como la inflación las altas tasas de interés y la incertidumbre que han desestimulado que las personas y las empresas se inviertan dijo mac master a reaccionar sobre los datos del empleado en colombia pide entonces los grandes empresarios que el gobierno del presidente petro lidere la construcción de una estrategia de impulso al crecimiento económico en el corto y largo plazo esta concluyó mac master de incluir a los diferentes sectores y que además se generen las condiciones que le activen la inversión tanto en el público como en proyectos conjuntos con el sector productivo